Y bueno, cada cementerio también tiene su historia y a continuación les presentamos la del Cementerio General, ubicado en la zona 3, Capitalina. La muerte es una de las cosas que los seres humanos tenemos realmente seguras en esta vida. Y la última morada precisamente de los muertos es el cementerio y nos encontramos en el Cementerio General, el cual tiene más de 100 años de historia, para conocer todas esas peculiaridades y situaciones especiales que lo hacen a este cementerio ser un patrimonio cultural. ¿Qué es el Cementerio General? El Cementerio General fue en 1833, ubicado muy cerca del Hospital San Juan de Dios, por lo cual el cementerio llevaba el mismo nombre. Estos traslados se debieron a cuestiones sanitarias debido a un brote de cólera morbus. Se hace un estudio entonces para la localización del nuevo cementerio y dentro de los puntos que fueron vistos por la comisión nombrada al efecto, se escogió un potrero llamado Lo de García. Este fue adquirido entonces por el gobierno y en el año de 1881 se abre el nuevo Cementerio General, que fue trazado de acuerdo a la visión romántica europea. Es decir, dividido por calles, con vegetación, jardines y muchas obras de arte, especialmente de mármol, para que le diera un aspecto de belleza, de meditación y contemplación a través de estos monumentos. Un potrero llamado Lo de García fue el escenario que utilizaría el entonces presidente general Justo Rufino Barrios en 1881, para establecer el emblemático Cementerio General, ubicado en la 20 calle final de la Zona 3. A partir de entonces, miles de mausoleos, nichos y panteones de todos los estratos sociales conforman este camposanto. Fue don Ignacio Zamora, quien falleció de neumonía en el Hospital General San Juan de Dios el 1 de julio de 1881. Y fue enterrado en este nuevo cementerio al día siguiente, es decir, el 2 de julio de 1881. Posteriormente, hay que recordar que había un cementerio anterior, llamado San Juan de Dios, y todos los restos que se encontraban depositados en aquel cementerio, fueron trasladados a este nuevo cementerio, pero en el caso de Ignacio Zamora, él murió y al día siguiente lo enterraron en este cementerio. A partir de entonces, este cementerio empezó a recibir los restos de muchísimas personas nacionales y extranjeras. Este centenario camposanto es un libro abierto de incontable riqueza histórica y arquitectónica. Actualmente, se realizan visitas dirigidas denominadas necroturismo, que buscan dar a conocer y trasladar la historia a nuevas generaciones, así como también destacar este patrimonio cultural.